...para el acto central, esta mañana comenzamos con la venta y rápidamente se han agotado las entradas que estaban a la venta para el público de Mendoza, así que aún quedan entradas para los dos días restantes. ¿Cómo se hace? Porque se compraron de forma virtual, pero ir a retirarlos de forma física. Sí, nosotros siempre ofrecemos esa posibilidad porque entendemos que es mucho más práctico, digamos, ir con el ticket. Ya hoy sabiendo que las entradas están agotadas, vamos a anunciar a la brevedad los puntos de canje, seguramente en distintos sitios de la provincia, en la zona sur, en el este, Valle de Uco y el Gran Mendoza, poner centros de canje a disposición para aquellos que tienen, digamos, la compra ya realizada, puedan canjearla por la entrada física. Si después surge alguna entrada, alguna devolución, gente que a lo mejor no quiere o al último momento decide, por ahí quizás nosotros ponemos esa venta nuevamente, pero al momento, por lo que hemos visto en el sistema, se han agotado las entradas y es difícil que eso suceda. Gracias. 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 Gracias.